Esta es mi vida Esta es mi noche y olvido lo que sé Hoy me divierto y puedo estar con tres Yo solo bailo, no cuenta el calendario Esta es mi noche y puedo estar con seis Y bailo para siempre Y bailo para siempre Y bailo para siempre Y bailo para siempre Y suena la tropeta Y suena la tropeta Y suena la tropeta Y suena la tropeta Eso mamona, eso mamona Música Esta es mi noche y olvido lo que sé Hoy me divierto y puedo estar con tres Yo solo bailo, no cuenta el calendario Esta es mi noche y puedo estar con diez Y bailo para siempre Y bailo para siempre Y bailo para siempre Y bailo para siempre Y suena la tropeta Y suena la trompeta Y suena, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!